Escalona Music Group presenta La espera ha terminado Estamos a punto de revivir los éxitos de los íconos más grandes de nuestra música mexicana Los que nos hicieron reír, llorar, bailar y cantar Los que te acompañaron por muchos años haciéndote vibrar Hoy podrás vivir de nuevo esos bellos momentos escuchando en vivo Los mejores músicos El grupo, la orquesta y el mariachi de los dos más grandes ídolos que los acompañaron durante toda su carrera Ellos estuvieron ahí donde se hizo historia donde conquistaron al mundo con todas sus melodías llenas del más puro sentimiento Hoy su magia revive con la voz inigualable de Eferardo Ávila Una recopilación de los mayores éxitos de todos los tiempos con la incomparable voz de Eferardo Ávila Ellos hicieron historia y hoy los recordamos con todo el cariño y respeto que se merece Algo que simplemente no te puedes perder Recordando a mis ídolos Ya He andado en mil lugares conocida y a ciudades Es más, yo quiero volver Quiero volver Quiero volver Abre tus alas, palomita aventurera Abre tus alas, palomita aventurera Vamos a bailar Vamos a bailar Abre tus alas, palomita aventurera 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 Abre tus alas, palomita aventurera